¿Qué tal, Jazmín? Muy buenos días, qué gusto saludarte, buen jueves para ti las personas que nos ven a través de la señal de TVP. Pues efectivamente, mira, comentarte que nos hemos trasladado hasta la zona sur de la ciudad de Culiacán, donde precisamente se estuvo registrando este accidente de un famoso influencer, también creador de contenido llamado El Chiquete. Pues mira, primero te actualizo la información porque las personas que vemos en este sitio, Jazmín, pues eran quienes tenían un negocio, pues un pequeño negocio de tortillas y fue donde precisamente se impactó el influencer y también creador de contenido. Es esta barda en la que se estampó en su camioneta de lujo y además blindada. Y haz referencia, Jazmín, que ahorita nos comentaban las personas de este lugar, pues que van a empezar a levantar, pues poco a poco, lo poco realmente que quedó de este negocio de tortillas y acaban, pues prácticamente de percatar ahorita que llegaron, que iban a empezar a trabajar, pues que el negocio, pues ya no estaba prácticamente y que, pues, había sido derrumbado por este accidente. Y compartirte también, Jazmín, pues que este hecho ocurrió hoy por la madrugada. Estamos por el libramiento a la primavera, también conocido como Avenida Maquillo Cloutier. Fueron varios postes los que El Chiquete se estuvo llevando a su paso tras este siniestro vial. El creador de contenido, recordemos, sirve en una camioneta MGC Sierra de Nali, modelo lujo, blindada. Por fortuna, solamente El Chiquete resultó con lesiones menores. Entonces, recordemos que esta persona, El Chiquete, era integrante, era integrante del grupo conocido como Los Toys. Y es que este grupo de influencers, llamado Los Toys, precisamente, han estado generando situaciones mediáticas, como lo ocurrido el pasado 20 de marzo en el sector Barrancos, donde por el Boulevard Las Torres ocurrió también un ataque armado dirigido hacia un padre y su hijo, por parte de pistoleros, quienes lograron darse a la fuga. En diferentes redes sociales se difundió la información de que el joven atacado, junto a su padre, era el creador de contenido y cantante, conocido como El Padrinitos Toys, quien, recordemos, colabora en los videos de Marquitos Toys de Culiacán. Este influencer también con bastante popularidad a través de redes sociales, por su creación de contenido, por las situaciones mediáticas, que incluso, pues, también comparte precisamente El Chiquete, quien era integrante de este grupo de creadores de contenido, pues, fue quien se accidentó el día de hoy por la madrugada. Te repito, afortunadamente resultó con lesiones menores, pero, pues, se llevó un puesto de tortillas, además de una barda perimetral, y cerca de tres postes, tres, cuatro postes de madera que están ubicados por este libramiento jazmín. Información actualizada acerca de ese accidente ocurrido la madrugada del día de hoy. El reporte es el momento. Híjole, una situación sumamente complicada y difícil, Ángel, para las personas que han estado, pues, trabajando en este sitio. Has tenido la oportunidad de acercarte con ellos y, pues, que te cuenten lo sorpresivo que fue llegar al lugar y, pues, ver que su negocio ya no está un día complicado también para estas personas, que poco a poco, ya nos platicabas, pues, estuvieron levantando este negocio y que prácticamente en cuestión de minutos, pues, quedó desaparecido. Sí, jazmín, mira, precisamente, ahorita podemos observar, me voy a salir un poco del cuadro, Luis, amigos, pues, mira, ellos apenas van llegando, tienen escasos, yo creo, algunos 15, 20 minutos, jazmín, y, pues, apenas están levantando lo que era parte de las láminas. Era un puestecito, hay que decirlo también, pues, un puestecito pequeño de tortillas que ellos venían y vendían. Tenían instalado, pues, como un negocito, era algo muy pequeño, nos comentaba la señora. Y, pues, vaya sorpresa, sí, la que se llevaron el día de hoy al llegar al lugar y, pues, que no había ni barda, pero tampoco, pues, había negocio de tortillas, jazmín. Ahorita, pues, intentábamos justamente platicar con ellos, pero, pues, no se presta mucho la situación, ¿verdad? Ahorita, para que ellos nos puedan compartir alguna declaración, nos compartían, pues, que lo que van a realizar es poder levantar precisamente lo que quedó de este negocio de tortillas, jazmín, y, pues, ojalá que pronto puedan reanudar sus actividades laborales. Sabemos, pues, que se depende precisamente de la venta diaria, específicamente de ese producto de tortillas, pues, para salir un poco adelante en el tema de la alimentación en casa, pagar deudas, etcétera. Es la situación, jazmín, pues, que dejó ese accidente también.